Es uno de los temas de conversación por estos días y dice relación con las restricciones para desplazarse que existen en nuestro país a raíz de la pandemia. Con la reanudación de la actividad legislativa, uno de los temas que se avecina en la renovación o no del estado de excepción constitucional que cumplirá un año desde que fue dictado por calamidad pública. El llamado ciertamente es a mantener las medidas de carácter sanitario mientras finalmente las cifras se mantengan altas como está ocurriendo hasta el día de hoy. El estado de catástrofe se ha decretado en el marco de la pandemia del COVID-19 y si esa situación sigue existiendo a mí me parece que corresponde la extensión. Y es que varias de las leyes de apoyo a las personas y empresas o que han venido a regular una serie de situaciones en el contexto de la pandemia se sustentan en el estado de catástrofe. Sin embargo, el toque de queda parece ser uno de los puntos que en el Parlamento no todos están dispuestos a extender. Claramente el toque de queda es una medida absolutamente necesaria, justamente para evitar lo que hemos visto en algunas comunas donde han irrumpido las fiestas clandestinas. Creo que el toque de queda ya no tiene razón de ser. Hoy día, claro, salvo algunas regiones o comunas donde la cuarentena hay que obligadamente hacerla cumplir, tendría algún propósito. Pero creo que ya más de un año, teniendo al país con el toque de queda, en mi opinión no tiene ningún sentido. El asunto es que no es posible introducir modificaciones a la propuesta del presidente, que se tramita como un proyecto de ley pero con urgencia de cinco días. En caso de que la tramitación no termine en ese plazo, se entiende aprobada la proposición del Ejecutivo. El quórum para su votación es de mayoría simple, dependiendo de ella su aprobación o rechazo. Gracias.